este vídeo que se llama la vida diaria en la palestina ocupada versión completa subtítulos en español fue retirado por youtube están estos vídeos los están este censurando muchísimo lo subí entonces a mí a mi cuenta en bitubers.com así que te animo a que entres ahí te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a este otro y te animo a que te suscribas a esa plataforma porque hay mucho material censurado por youtube que está apareciendo acá gracias por ver este vídeo y por compartirlo